Un blog que sigue vivo en los tiempos del vídeo, con Wichu. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí hoy y venir a aguantar a mí el rollo, en vez de estar disfrutando de una apasionante peli de tarde, de estas de los sábados, ya sabéis, que molan mucho. Uf, la caña. Aviso. Sí, o quién acaba con quién. El chico y la chica que se peleaban al principio, acaban juntos al final, fijo, vamos, ya no tiene emoción. Bueno, me voy a poner en modo medio abuelo, cebolleta, medio pacumbral. La mitad no entendéis la referencia. En la parte pacumbral, en vez de hablar de mi libro, voy a hablar de mi blog, Microsiervos. ¿Cuántos conocéis Microsiervos? Bueno, no está mal, no está mal. Ya que somos una especie casi extinta, no está mal que haya tantas manos levantadas. Microsiervos es un blog que nació en marzo de 2003, con un correo electrónico que me mandaron Albi y Nacho. Albi y Nacho y yo nos conocíamos de historias de internet, hacía mucho tiempo, habíamos perdido un poco el contacto, y un día, eso, en marzo de 2003, dejé un comentario en el blog de Albi, en el blog que tenía entonces Albi, y me proponen montar un blog entre los tres, que podía ser divertido y esas cosas. Y yo, como soy fácil de liar, les dije, sí, vale, guay, esperadme un poco, porque justo estaba estudiando una oposición, entonces lo lanzamos en verano. El 25 de julio de 2003, nació Microsiervos, como lo que es ahora, un blog, entre varios autores. Tenía una pinta similar a esto, no exactamente como esta, porque esta captura es de diciembre de 2003, porque en julio de 2003 jamás nos imaginábamos que 21 años después íbamos a estar hablando de la movida esta. Fijaros que 21 años es la mayoría de edad en los Estados Unidos más recalcitrantes. El blog, dentro de un par de meses, ya puede comprarse unas birras en Estados Unidos. Me explota un poco la cabeza el asunto, ¿no? Jamás, jamás pensamos que íbamos a aguantar tanto. ¿Qué es Microsiervos, para quienes no lo conocéis? Microsiervos es un blog de ciencia y tecnología, decimos, de ciencia y tecnología habitualmente, que lleva a estas alturas unas 45.000 anotaciones. No está mal, lo escribíamos durante muchos años entre tres, ahora somos dos, pero bueno, ya es darle caña, es raro el día que no publiquemos algo. Lo que pasa es que después de 21 años escribiendo y 45.000 anotaciones, en realidad no solo ciencia y tecnología, por ejemplo, el día de los atentados de Madrid, de un CM, esto fue lo único que publicamos aquel día, la viñeta, la famosa viñeta de Forges, ¿no? Hay un poco de todo. La pinta que tiene hoy en día es más o menos así, ¿vale? Una columna con las anotaciones que publicamos, en orden inverso cronológico, como mandan los canones de los blogs, o sea, lo más nuevo arriba, y un poco de publicidad. Cuando empezamos, bueno, pues no llegábamos a mil páginas vistas al día, ni de coña, la gente de hecho nos decía, pero ¿y un blog? ¿Cómo? Que estás escribiendo cosas en internet, y te pagan, y te dicen, no, por amor al arte, porque me divierte, y eso, no llegábamos ni a las mil páginas al día, el día que conseguíamos pasar a las mil páginas lo flipábamos. Hasta que un día, el 25 de septiembre de 2005, dos años y un poquito después de haber lanzado el blog, llegamos al mega page. Un millón de páginas en un mes. Un blog que escribíamos tres amigos. Dices, bueno, no está mal. No era sostenido, ¿vale? No todos los meses pasábamos del millón de páginas, pero bueno, era una cifra respetable. Un poco después conseguimos pasar por primera vez en un día de las 100.000 páginas. No era de forma sostenible, pero ya era un tráfico un tanto considerable. Yo creo que por aquel entonces es cuando empezó a hablarse del efecto microsierros, que es como el efecto Slashdot. El Slashdot es un sitio similar a Meneame, donde la gente compartía enlaces, y generaba mogolle de tráfico. Tanto tráfico que solía tumbar sitios. El efecto Slashdot. Pues en microsierros empezaron a hablar del efecto microsierros porque tumbábamos sitios. Cuando hablábamos de un sitio, la gente lo visitaba. ¿Os acordáis cuando antes hacíamos clics en los enlaces? Pues la gente... Y algunos lo hacemos, aunque no sea por necesidad, por convicción. Pero eso, que era como la caña. Más o menos en aquella época nos unimos a una movida que fue conocida como los búhos, que eran los blogs que renegábamos a la publicidad. Pero renegábamos a la publicidad abusiva, la publicidad mal entendida, hasta que te pones 5.000 cosas por medio antes de poder ver lo que quieres ver. Luego os hablaré más de esto, pero fue una decisión que en su momento parecía más o menos inocua y que no dudamos, y que luego nos trajo, no diré problemas, pero sí algún quebradero de cabeza. Otra decisión que tomamos más o menos en esa época fue la de cerrar los comentarios. Había el problema de que con la popularidad del blog cada día aparecían un montón de comentarios en las anotaciones. Y nosotros no queríamos, bajo ningún concepto, que el blog se convirtiera, que la sección de comentarios del blog se convirtiera en una selva sin sentido, salvaje. Prime, el segundo ponía prime porque no había visto el primero. El tercero que les caía mal, les decía, idiotas, para esto no queremos unos comentarios. Aparte de que se empezaba a hablar, el gobierno en aquella época empezaba, no me acuerdo quién gobernaba en aquella época, si el PSOE, si el PP, me da igual. Los políticos nunca han entendido muy bien esto de Internet. Y empezaron a hablarse de la posibilidad de que los responsables de un sitio web pudieran tener responsabilidades legales no solo con el contenido que publicaban, sino por los comentarios que estaban ahí albergados. De hecho, la gente de Meneame acabó viéndose metida en follones legales por esto. Entonces, bueno, decidimos cerrar los comentarios. ¡Oh, ya no sois un blog! Bueno, los blogs al principio no tenían comentarios. ¡Oh, nada os va a leer nadie, no sé qué! Bueno, ya veremos. Poco después, salíamos en el número 44 de Tecnorati. Tecnorati era un buscador especializado en blogs. Era una cosa del pasado, lo sé. Pero en aquel momento era muy relevante. O sea, salían en Tecnorati. Nosotros no lo buscábamos, pero nunca lo buscábamos, pero molaba. Molaba. Creo que llegamos incluso hasta el punto 42. Éramos, desde luego, el primer blog en español en el listado de Tecnorati, porque Tecnorati cubría a todo el mundo. Y eso, estábamos muy arriba. A pesar de haber cerrado los comentarios. Y en mayo de 2006, llegamos al doble megapage. Dos millones de páginas en un mes. De nuevo, no de forma sostenida, pero bueno, rompimos esa barrera psicológica. Veréis que los gráficos son un poco de su padre y de su madre, que igual no tienen mucha calidad, pero insisto, en 2006, no creí que 15 años después, 15, 21, 21, 18 años después, y es que ya no sé ni en qué año vivo iba a estar hablando de esto, ¿no? Conseguimos superar la barrera de los dos millones de páginas vistas en un mes. También en aquella época apareció esta foto, no lo lees muy bien, pero ahí pone 133.000 dólares pagaderos a este señor por la publicidad que había ganado en Google en un mes. Entonces la gente empezó a decirnos, joder, con el tráfico que tenéis, podíais meter publicidad, ¿no? Joder, os vais a forrar. Joder, meted publicidad. Y matamos al búho. El día que anunciamos que metíamos AdSense en el blog, apareció esto automáticamente. Hay gente que no tiene cariño, hay gente que no nos tiene tanto cariño. Y bueno, nos quedamos así con el pobre búho muerto. Insisto, nuestra idea era no tener publicidad chunga, abusiva, de esta que te tapa toda la pantalla, que te obliga a hacer clic en 27 sitios, que una vez que crees que has hecho clic en todas partes, resulta que lo de arriba es un anuncio, lo de abajo, y te quedan cuatro líneas de texto por leer en toda la pantalla, ¿no? Eso es lo que queríamos evitar. Y dijimos, bueno, pues vamos a ver si funciona. Es una norma que mantenemos hoy en día. No aceptamos formatos intrusivos, hay un montón de temas que tenemos prohibidos, casinos, criptomonedas, bebidas alcohólicas fuertes, servicios de cita, no sé, un montón de cosas. Y es una pelea continua, porque los anunciantes, sobre todo cuando gestionan, la publicidad que gestionas no directamente, sino a través de una agencia, y que te contratan publicidad programática, intentan colarte de todo. Es una pelea prácticamente diaria, para que no salgan esas cosas. Spoiler, a pesar de todo, no funcionó. No nos decimos ricos. El siguiente paso importante en la historia de microsiervos fue cuando la gente de Weblogs SL, la empresa que editaba, Shataka, Genbeta y todas estas, seguro que me dijo algo, bueno, había más, nos ofrecieron unirnos a WSL Selección. Esto era como webs que a ellos les parecían chulas, cuyo contenido les gustaba, que en cierta forma se asociaban con el resto de las webs del grupo, y lo que nos ofrecían era, nosotros gestionamos la publicidad, como somos un grupo grande de blogs, tenemos más capacidad de vender, de ofrecer al anunciante, pues tenemos un tráfico global de 70 millones de páginas al mes. No sé, me he inventado la cifra, ¿no? Pero esa era la idea, que nos uníamos a ellos y así podíamos mover más publicidad. Y con esa idea lo que hicimos fue empezar a crear unas áreas temáticas dentro del blog para que se pudiera segmentar mejor la publicidad, que es algo que los anunciantes demandan. La primera sección fue What the fuck microsiervos. What the fuck es, pero qué coño, ¿no? Pero en inglés que suena más bonito. ¿Por qué? Porque llevábamos un tiempo publicando una serie de anotaciones de microsiervos, como por ejemplo la de las cafeteras Kona, que os juro que existen las cafeteras Kona. Efectivamente, de hecho tengo un amigo, tiene un Kona, un amigo navarro que tiene un Kona, y el día que me dijo que se lo había comprado, me partí la caja de risa, claro. Soy así de básico, ¿qué la vamos a hacer? Si hay alguien que no sea de Galicia, Kona es coño, barra, chocho, barra, etcétera. ¿Vale? Perdón los del streaming, que no sé quién nos puede estar viendo. Es que había cosas muy divertidas. Construcciones K.E. Os juro que Construcciones K.E. existe. Eran unas anotaciones muy populares, muy divertidas, muy rápidas a hacer, y que generaban mucho tráfico, pero que nos parecía que estaban mejor como en su propia sección de blog, ¿no? Una sección de humor. Luego creamos una sección dedicada a ciencia, a internet, a ecología y a fotografía. Bueno, están ahí las fechas, si a alguien le interesan mucho se las puedo decir, no os puedo pasar la presentación, no hay ningún secreto de estado aquí. La idea, de nuevo, ¿No te interesa? Sí, sí, guay, pues... Spoiler, ya no existe, pero tenemos un apartado de fotografía, no como una sección aparte. La idea, eso, era segmentar la publicidad. Da igual. No funciona. Y en verano de 2008 vino el grupo G+, J, la editorial G+, J, que en España es fundamentalmente conocida por la revista, muy interesante. Y nos ofreció unirnos a ellos para hacer cosas. No estaba muy claro qué tipo de cosas, pero dijimos, coño, muy interesante. Como frikis que somos de la ciencia y de la tecnología, que un día te llame José Pardina, el director entonces, el mítico director de MUI, y te diga, oye, que me mola lo que hacéis, vamos a hacer algo juntos. Y dice, lo que quieras. Y lo primero que montamos fue... No llegó a suceder, pero en un momento dado... Estábamos hablando de José Pardina, tú eres un joven, muy joven, pero en mis tiempos, José Pardina era un parámetro de los mayores en el mundo de la divulgación en España. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, montamos... Dentro del grupo G+, J, estaba la revista Avión Reboot, que en papel, una revista en papel, igual que MUI, que era como la más importante, la decana, la más conocida en España sobre temas de aviación. Y como aviación es un tema que a mí me gusta mucho, pues os dijeron, ¿por qué no le montáis una web a Avión, que en 2008 aún no tienen web? Entonces, vamos creando contenidos nuevos que escribáis vosotros, que escriba la redacción de MUI, y vamos incorporando, poco a poco, el archivo de MUI. Y ahí fuimos. Empezamos a publicar cosas de esto, de la trastorno. Añadimos una sección más, que se llamó de juegos, y el acuerdo era básicamente el mismo que con WebLoss SL. Juntamos tráfico, metimos los códigos de Analytics, de G más J, en las páginas de Microsiervos, para que ellos pudieran decir que tenían, no sé, unos cuantos millones más de páginas vistas al mes, nos gestionaba la publicidad y compartíamos ingresos. La coña de todo esto es que lo anunciamos un 1 de abril. El 1 de abril es el equivalente a Anglosajón al 28 de diciembre aquí. La gente se lo tomó a coña, no caímos en la cuenta en su momento. Tuvimos que decir que no, que no, que es verdad, que hemos llegado a un acuerdo con G más J. Pero, llegó la crisis. Sí, la anterior, o sea, vamos de crisis en crisis y tiro porque me toca. Esto es la de 2008 o así, ¿no? y vendieron avión reboot. Entonces, la cosa se quedó un poco así. Bueno, ¿y ahora qué? Pues montamos una sección independiente dedicada a los aviones en microsiervos. No tuvimos que retirar el contenido anterior que habíamos subido de avión reboot, pero no nos pasábamos contenido y ya íbamos por separado. Y, en diciembre, la cosa se complicó todavía un poco más, diciembre de 2009, porque G más J nos dice, se acabó. Estamos en plena crisis, necesitamos romper el acuerdo. ¿Podíamos habernos metido en follones con abogados y tal y cual? Probablemente sí, pero no nos pareció una buena idea. Entonces, pues bueno, se acabó. No había más microsiervos, más muy. Vino 2010, que lo pasamos un poco medio gas por temas de salud de algunos de nosotros y en el que funcionamos sobre todo a base de colaboraciones. Colaboraciones con la voz de Galicia, yo tuve una sección en un programa de la televisión de Galicia, seguimos escribiendo en MUI, empezamos a escribir para la información, para Cooking Ideas, que era un blog de Vodafone, para la televisión española, creo que no la he puesto, pero también escribíamos para el país. Entonces teníamos unos ingresos que más o menos se repartían así. 15% era public y el resto era contenidos, contenidos entendidos como contenidos que elaborábamos para otra gente. Porque los contenidos propios de microsiervos ganaban lo que ganaba la public. La información con quien visteis que colaborábamos nos ofreció un acuerdo muy interesante. La dirigía en aquella época nuestro añorado Mario Tascón y nos propuso llegar a un acuerdo similar al que teníamos con muy interesante en el que compartíamos tráfico y ellos nos gestionaban la publicidad. La verdad es que para nosotros fue un acuerdo muy bueno, fue probablemente el mejor acuerdo de la historia de microsiervos en el que conseguimos un 50% de ingresos por public y un 50% por contenidos. ¿Por qué subió tanto la public? Sí, porque el acuerdo implicaba que nos pagaban un fijo mensual por disponer de nuestro tráfico, de nuestro stock de páginas. Cobraran o no cobrarán ellos ese mínimo. Si cobraban más, a partir de ahí íbamos cobrando un porcentaje, pero había un mínimo mensual que nos tenían que pagar. Y esto suponía que cada uno de nosotros, Albi, Nacho y yo, estábamos ingresando 3.000 y poco euros al mes, cada uno, no entre los tres, cada uno. Que bueno, digamos que no está mal para un blog que montamos tres colegas. Hay que quitarle impuestos, lo que es, pero bueno, 2.000 largos, me sigue pareciendo una pasada. También es cierto que en aquella época las cifras de microservos eran espectaculares, aunque esté mal que yo lo diga. Hacíamos unos 5 millones de páginas vistas al mes. Estos son, si hacéis las cuentas, 60 millones de páginas al año, que se dice pronto. Casi 2 millones de usuarios únicos al mes. O sea, éramos como una golosina para quien buscaba tráfico. Porque de repente podían sumar a su medio, al que fuera, 60 millones de páginas al año por la gorra. ¿Vale? Bueno, por la gorra, no que lo tenían que pagar, pero que ahí estaba. ¿Qué pasa? Esto lo explicaba Fátima Martínez otro día en un hilo en Twitter, lo podéis buscar, si queréis el enlace en concreto, os lo busco, os lo puedo pasar. ¿Qué pasó? Que los medios, en papel, durante muchos años, cuando empezamos a asistir los blogs y todo eso, se tomaban la web, se toman internet a cachondeo. Esto es friki, esto no sirve para nada. ¿Por qué? Porque en aquel momento sus tiradas en papel todavía eran de cientos de miles de ejemplares al día y porque les sacaban una pasta gansa indecente, bueno, indecente no sé, una pasta gansa a la publicidad en papel. Llegaba Telefónica y te decía, señores del país, quiero una doble plana para el próximo domingo, pues ponga aquí, no sé, cuatro millones de euros. Me invento la cifera, pero bueno, se vendía muy bien y muy cara la publicidad en papel y el problema es que se regalaba la publicidad en internet. El país le decía Telefónica, tenga su doble plana y le regalamos siete millones de páginas vistas en la próxima semana. Yo qué sé. Y eso, claro, cuando se empezó a ir al carajo, perdonad la expresión, la publicidad en papel, la circulación de los medios en papel, empezó a caer la publicidad y quisieron empezar a cobrar la publicidad en internet. Quisieron empezar a cobrar algo que llevaban años regalando. Spoiler 2, no funciona. De hecho, el acuerdo con la información se terminó allá por 2015, pues porque nos tenían que pagar y no conseguían, nunca consiguieron, que yo recuerde, ingresar más de lo que nos pagaban cada mes. Que ellos al principio creían que lo iban a hacer con la gorra, pues resulta que no. Entonces nos metimos en un acuerdo similar con economía digital, menos ventajoso económicamente para nosotros, que duró 2015-2008, spoiler 3, tampoco les fue muy bien. Y desde 2019 estamos con Masarius, que es una gente de los Países Bajos, que ya van algunos otros medios más o menos grandes, y que lo que hacen es gestionarnos la venta de publicidad programática. No compartimos tráfico, no les sumamos tráfico a sus sitios ni nada parecido, sino que ellos nos insertan la subasta, gestionan, venden la publicidad que sale en microsiervos. Microsiervos, que por daros cifras de un año terminado, el año pasado anda más o menos por aquí. Unas 500.000 páginas al mes, la décima parte del pico de cuando estábamos en 5 millones de páginas al mes, algo más de 200.000 usuarios únicos. Que siguen siendo cifras respetables para un blog que ahora escribimos dos, porque en algún momento, desde que la información, perdón, desde que Economía Digital llegó a un acuerdo con nosotros, Nacho desapareció de la escena. ¿Por qué? Se lo preguntáis a él cuando lo veáis. No es que no se lo quiera decir, es que nunca nos lo dijo él. Si un día dejó de publicar cosas, pasaron meses, un día le dijimos, oye, quedamos tal día, tal hora, en tal cafetería en Madrid y no apareció. Y pues ahí estamos. Así que, nada de Lambos en el garaje. Panza, yo, y cero por pis, eso también es verdad, también hay que decirlo. ¿De dónde viene todo esto? Esta caída de tráfico. Pues por supuesto la aparición de nuevos medios audiovisuales que lo están petando. YouTube, Twitch, TikTok, quizás antes Instagram. Es un tipo de contenido que no voy a decir al que no supimos meternos, porque es que nunca nos lo planteamos, nunca nos apeteció hacer ese tipo de contenido. Lo nuestro es escribir, no nos gusta que se nos vean los caretos por ahí. Y luego está Google. Google aún no está todo muy bien, en el sentido de que casi cualquier cosa que publicamos, a los tres minutos, Google lo ha indexado, y buscas y aparecemos muy arriba en los resultados. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir aparecer muy arriba en los resultados? Que tienes que, que apareces. Debajo de los resúmenes que pone Google de lo que hay en los sitios web. Debajo de los promocionados, debajo de no sé qué, y sí, en los resultados orgánicos salimos muy arriba. De hecho, la semana pasada o así, o esta semana incluso, no sé, Google sacó una opción que te permite buscar solo en la web, que es como era Google originalmente. Y si buscas ahí, lo que pasa es que no la puedes poner por defecto. Pero si buscas ahí, nuestras anotaciones están súper arriba. No digo que la primera, pero entre las cinco primeras de casi cualquier cosa que escribamos. El problema es que eso, que Google, no solo pone resultados orgánicos cada vez más abajo, sino que desde hace tiempo, te pone un pequeño resumen de lo que estás buscando. Con lo cual, nadie hace clic. Casi nadie hace clic. No necesitan hacer clic. Si están buscando la respuesta a una pregunta y ya se la encuentran dada, pues no van a hacer clic en ningún sitio. Siempre. Y si te dice que le eches cola blanca a la pizza para pegar el queso, peor todavía. Así que hoy en día cubrimos gastos de servidor y no mucho más. Algunos meses cobramos algunos eurillos, pero cada vez menos. No sé, igual algún día se termina la crisis, pero por ahora andamos así. Eso sí, nos pasan cosas que molan que te pasas. Este soy yo metido en un avión acrobático. En este avión acrobático. La foto está hecha más o menos al mismo tiempo. No sé si os acordáis de la Red Bull y Race, que era como la Fórmula 1 de los aviones. A mí me molan mogollón los aviones. Pues me invitaron no solo a ver la carrera en Barcelona, sino que la siguiente o la anterior que era en Oporto, me invitaron a ir a Oporto y a volar con ellos. Y decís, hostia, lo flipo, neno. No vomité, que conste, te dan la bolsita. El briefing de seguridad es muy curioso, te dicen, bueno, te ponen el mono ignífugo, el paracaídas, te dan una bolsita por si le echas la pota y el piloto te dice, vamos a estar volando abajo, entonces, si tenemos problemas con el motor, vamos a poder volver al aeropuerto. Aunque si el problema es muy serio y no podemos volver, yo te voy a decir, salta, 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 y voy a proceder a apagar el motor, abrir la cabina, y yo voy a saltar, tú verás lo que haces. Me dice, procura saltar hacia la izquierda, porque aunque haya apagado el motor, el par motor, igual va a estar haciendo girar el avión hacia la derecha, entonces así libras antes, espera un momento para no tirar de la anilla porque te puedes enganchar con el avión, pero no esperes mucho que vamos a estar muy abajo y te estampas contra el suelo. Bueno, me lo pasé como un enano y no vomité. Lo digo porque, efectivamente, no rompimos el avión. Ya sabéis lo que se dice, cualquier aterrizaje del que puede salir andando es un gran aterrizaje. Digo lo debo imitar porque ese mismo día un conocido piloto de motos español había volado en este mismo avión y, en fin, antes. Pero ya lo habían dejado ventilado un rato y esas cosas. También puedo hacer un vuelo en este avión. Este avión es un avión en el que, literalmente, los astronautas de la NASA y de la Agencia Espacial Europea se entrenan para hacer vuelos en caída libre, para cuando están en el espacio. Yo. Vale, yo jamás en la vida hubiera tenido la oportunidad de hacer eso. estuve en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia jugando en el simulador de la Estación Espacial Internacional. Estuve en el lanzamiento del último transformador espacial de la NASA. Esta foto es mía, la pude hacer yo allí y aquel día fue, no sé si os acordáis de Flickr. Fue la foto número uno de Flickr aquel día. La NASA me hizo RT, ¿eh? ¡Ojito! ¿Hasta cuándo? Pues no sé, hasta que nos aburramos. Aunque cada vez nos sentimos más como una mezcla de dinosaurios, de astérix ahí y los suyos rodeados de nuevos medios y este tipo de cosas. Pero nos parece súper importante hacerlo siempre desde nuestra plataforma. Hace unos meses, más semanas, un bot de Twitter que se supone que tenía que matar bots, un algoritmo de Twitter que se supone que tenía que matar bots empezó a suspender cuentas. Luego se recuperaron, pero mientras tanto, qué susto, ¿no? Si no depende de ti, ¿qué haces? Hablando de Twitter, por cierto. Twitter durante algún tiempo fue un 10 o un 12% del tráfico entrante de microservos. Desde que está Elon Musk, cero. O sea, tenemos un millón de seguidores, pero cada tweet no pasa a las 5.000 impresiones, 10.000 con suerte y cero, bueno, cero no, pero es absolutamente irrelevante. ¿Qué creemos que funciona? Que escribimos de lo que creemos cuando nos da la gana y que le echamos mucha pasión a lo que hacemos. Y la pasión es muy importante. No sé si suenan estos gichos, U2, cuatro chavales de Dublín que llevamos unos años tocando, llevan más años tocando que nosotros haciendo un blog, que ya es la leche. Bueno, pues yo a finales de los 80 me junté con un grupo de gente que publicaba el primer fanzine en español sobre la banda. Esto hizo que en el 89 cuando estrenaron la película, cuando estrenaron Rattel and Ham, no solo pude ir al estreno de la película, sino que pude cenar con ellos. Me parece una pasada, o sea, si lo de la NASA me parece una pasada, lo de U2 es que queréis que os diga. Y esto, haciendo un blog en papel que al principio, un fanzine, que al principio literalmente cortábamos y pegábamos el papel, luego empezamos a hacerlo con ordenador. Así que eso, escribir lo que nos dé la gana y con pasión. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Tenemos tiempo para alguna pregunta. Ahí está Nilo, ahí Iñaki. Tío, muchísimas gracias. No por las charlas, sino por todos los años currando, por todos los años compartiendo contenido. Oye, pregunta friki, ¿con qué está montado Microsierros? Es verdad. ¿Por dónde ha pasado? Dejadme la puerta despejada que voy a tener que salir corriendo. No usamos Wordpress. A mí sé, cuando me llamaron para venir a esta charla les dije, oye, que estamos en Movable Type. No me dijeron qué es eso, pero no pasa nada, vienes a hablarnos de vuestra experiencia y esas cosas. Eso es normal. A ver, empezamos en Blogger unos días literalmente antes de que lo comprara Google y murió de éxito. Si Google lo compraba, había que hacerse un blog. Te pasabas días y días sin poder entrar a la plataforma. Entonces decidimos migrarlo a Movable Type porque entonces era fácil, teníamos muy pocas anotaciones. Pero la primera vez que nos pensamos mudarnos a Wordpress ya teníamos unas 35.000 anotaciones y mover eso nos daba un poco de respeto. Pues decías, claro, y si me cargo algo y si los URLs no van entonces Google, tal y cual. Lo fuimos dejando y ahí seguimos. No sé si tienes que usar el micro para que te oigan del otro lado. Te siento curiosidad por saber si los que los leemos desde Telegram os cuentan como accesos al blog o los perdéis. Si pinchas en el enlace, sí, si no, no. Si lo leemos íntegramente en Telegram, no. Tampoco pasa nada. Lo que nos interesa es llegar, quiero decir, gracias por leernos. Ya está. Ya vale, vale. No estamos contando clics. Lo último es una tontería. ¿Por qué el símbolo es un cubo? Empezó siendo una ficha de Lego, de hecho. El nombre del blog viene de la novela de Douglas Copeland que se llama Microsiervos. Los microsiervos eran una gente que trabajaba en Microsoft que se hartó de su vida mala en esa empresa y decidió montar una empresa por su cuenta. Cuando montamos el blog los tres nos sentíamos un poco así, los tres trabajábamos en informática, estábamos un poco hasta el gorro, y dijimos, pues nada, somos microsiervos y como nos gusta Douglas Copeland, de hecho, la única cuenta de Twitter que sigue la cuenta de Twitter de Microsiervos es el de Douglas Copeland y figura en el blog como nuestro santo patrón. Y a los protas de la novela les gustaba mucho jugar al Lego, entonces, una fichita de Lego. ¿Qué pasó? Que cuando Microsiervos empezó a funcionar dijimos, vamos a registrar el nombre, no vaya a ser que algún humano con malas intenciones nos lo quite. Nadie se opuso. No, no, o sea, cosas nuestras. Bueno, tú no ves pocas pelis de estas de Antena 3, ¿no? De psicópatas y esas cosas. Solo se puso Lego al logotipo, precisamente. Entonces tuvimos que cambiarlo por el cubo actual. Sí, dijeron, podéis registrar Microsiervos, por supuesto, pero que no se parezca a una ficha de Lego. Hoy en día Lego seguramente no se ve. Lego no sé y que en su momento se arrepintió de enfrentarse con uno de nosotros. No sé si me da tiempo a contar la historia. Gracias, Bichu. Gracias por todo. Gracias. 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 A quien interese luego le cuento la historia de Ikea en privado, que tampoco es secreta. Muchas gracias. Gracias. Gracias.